Buenas tardes, mi nombre es Samuel Emilio González Ardila. Estoy en el grado cuarto de primaria. Estudio en el Liceo Educativo Mentes Brillantes. Para la Feria de Ciencia y Tecnología voy a presentar un puente hidráulico. Este es mi puente hidráulico. Como pueden ver es muy grande. Este puente sirve para la vía terrestre como marina. Materiales que utilicé para armar este puente. Para este puente utilicé palitos de paleta que están hechos de madera. Utilicé silicona caliente. Mucho cuidado cuando la usen porque puede ponerse muy caliente la pistola. Utilicé rollos de papel higiénico que reciclé en mi casa. Utilicé papel. Utilicé un cartón para hacer la base de todo. Utilicé más cartón acá en el puente. Utilicé una jeringa y tubitos de suero pequeños para traspasar agua que tiene acá adentro para que pueda subir y bajar el puente. También utilicé este palillo para hacer el eje que sirve para subir y bajar. Acá utilicé un tipo de pegante que es para madera. Este puente recrea una vía en la que los carros pasan y una vía pública para peatones. También recrea una vía marítima para que pasen los barcos. Y esto se abre el puente para cuando los barcos sean muy grandes. Se abre este puente acá cuando los barcos son muy grandes. Vamos a ver el funcionamiento de este puente hidráulico. En este puente tenemos que presionar estas dos jeringas suavecito para que el puente suba. Acá en esta jeringa hace que manda un líquido en una manguerita de suero que sube esta parte de la jeringa. La cual hace que se levante el puente. En este puente cuando lo levantamos es para que los barcos muy grandes pasen por debajo del puente. Y cuando lo bajamos sirve para que los carros puedan pasar al otro lado del río. Espero que les haya gustado mi proyecto. Los invito a que le den un like a mi video. Los invito a que lo compartan con todos sus amigos y familiares. Hasta luego.